Desde la ciudad donde las estrellas que más brillan nunca desaparecen, Hollywood California, llega Noches con Platanito. Hoy tendremos un programa especial en el que recordaremos a uno de los periodistas más respetados de la televisión en español de Estados Unidos y América Latina, nuestro amigo, el señor Enrique Gratas. Y ya llegó el único plátano que te ayuda a reír en los momentos más difíciles, ¡Platanito Show! Señores, muy buenas noches, los saludos a su amigo Platanito Show. Y David Villalpando. De verdad es un placer estar esta noche con todos ustedes. Hoy tenemos un programa especial en honor a un gran amigo, un estupendo titular de noticias y una persona con una gran calidad humana, Villalpano. Sí, uno de los mejores periodistas que hemos tenido, parte de nuestra familia de Estrella TV. Así es. Y bueno, hace unos días, como ustedes saben, dejó de estar con nosotros. Pero bueno, yo creo que vivirá por siempre en nuestros corazones de Villalpano. Exactamente, claro que sí. Así que quiero pedir un fuerte aplauso para don Enrique Gratas. Y... ¡Híjole, Villalpano! Hasta la piel chinita se nos pone. Sí, qué emoción. Pues a ver que lo tuvimos varias veces aquí en Noches con Platanito, ¿no? Sí, claro. Un señor que además compartía su ingenio, compartía su humor con nosotros aquí en Noches con Platanito. Yo me acuerdo cuando tuve el honor de conocer al señor Gratas, lo vi una persona seria. Yo lo vi la primera vez en las noticias, lo veía una persona seria, una persona muy profesional dando las noticias. Y cuando lo conozco en persona, Villalpano, fue un impacto de verlo tan serio, todo un caballero. Y dije, oye, este señor es enojón. Y no, de repente me di cuenta que era una persona que le gustaba reírse, le gustaba convivir con el público, le gustaba la comedia. Sí, un ser humano muy sencillo. Súper sencillo. Maravilloso, buen amigo, buen compañero de trabajo. Me acuerdo que teníamos una sección aquí en Platanito que se llamaba Rolando la Nota, ¿te acuerdas? Rolando la Nota, ¿cómo no? Era divertido. Que daban las noticias, pero... Él muy serio, pero era broma, ¿no? Ay, siempre lo hacíamos con él. ¿Qué les parece si vamos a recordar este cachito de Rolando la Nota? Rolando la Nota. Ahí les va la información. Ya se acerca el Mundial y todos quieren jugar. Pero lo que estuvo feo fue el fraude en el sorteo. La FIFA lo niega diciendo que es un sorteo al azar. Y el piojo Herrera dice que a Brasil lo va a matar. No importa aquella fraude, voy a decirles a todos la neta. Aunque me mienten la madre, Brasil nos pelará la corneta. La luna ya no es de queso, llegó China y quiere su parte. Esta noticia es de peso, lo que sigue es que lleguen a Marte. A la luna llegaron los chinos. Un satélite los guía. Tantos chinos en el mundo y mandan una nave vacía. La verdad que la nave iba con un platanito. Uruguay legaliza la mota. La ONU critica la decisión. Dicen que violan las leyes. Puede que tengan razón. Oh sí, es legal la mota uruguaya. La ley es muy oportuna. Voy a fumar como chino para volar a la luna. Volar a la luna. El alguacil arpaio quiere a los inmigrantes apresar. Por eso revisa Zona por Zona, todo el desierto de Arizona. Oh no, oh no. Ese maldito guacil alpaio. Es gallina, pero se cree gallo. Y esa noticia no está padre. Por eso lo mando de directo a recordar a su madre. A recordar a su madre. Y si damos la nota en cachos, no es porque estemos borrachos. Es la información cantada con la noticia más sonada. Yo no ando borracho. Ando crudo y se nota. La verdad no me importa. Porque aquí... Solo rolamos la nota. ¿Qué tal, Vicky Alfano? Como que... En serio, pero sexy. Se quiere reír, entendía muy bien el burro. Qué bonito, recordar es vivir, ¿no? Así es. Qué buen humor tenía, ¿no? Me acuerdo también así cuando daba las notas aquí en Noches con Platanito en Platanotas. Era divertidísimo. Es que él tenía otro estilo diferente. Pero te reía. Sí, ¿cómo no? Porque él siempre no perdía la seriedad y todo, pero se aventaban buenos albures. Vamos a recordar esto en Platanotas. Comienza su noticiero Platanotas con su seguro servidor Platanito Show. Y mi compañero Enrique... Gratas. De nada. Estos son los titulares. En entrevista para la televisión, Lucía Méndez revela que por fin se ha aceptado como lo que es. Un adefesio plástico. Un adefesio plástico fue removido del escenario donde ensayaba Elvis Crespo para su próximo concierto, donde espera sorprender al público con lo que les va a enseñar. El huevo y el chile. El huevo y el chile siguen subiendo de precio en la mayoría de los supermercados del país, apretando aún más el gasto de los consumidores. Qué huevos, ¿no? Bienvenidos a su noticiero Platanotas. Para los que no me conocen, soy Enrique Gratas. Y para los que sí lo conocen. También. Y bueno, yo soy su amigo Platanito Show. Y ustedes no. En un segundo las noticias. Ya. Vuelve la guerra fría. La cantante Eli Guerra regresó a su casa sin suéter. Llegó fría. No me dejaré llevar por la corriente, declaró un galán cuando la actriz Niurka se lo intentó llevar a su casa. Truena la bomba por Irán. Andrés García se emociona tanto con el baile de Irán Castillo que en mis sueños bailar que hasta le tronó la bombita. Nicolás Colate y Paulina Rubio se dieron por el chiquito. Yo pensé que ya habían hecho las pases, pero no que hasta se andaban andando por ahí. No, no se dieron, no se dieron nada. No de ceder. Llegaron a un acuerdo por su hijo. Ah, ok. Ya entiendo. O sea, se dio el chico. ¿Y qué pasó con el niño? Espérame, Enrique. ¿Qué pasa? Enrique, me está llegando un boletín. El boletín dice, Alejandra Guzmán se declara lesbiana. Eso no es lo que dice el boletín. Ah, ¿cómo no? Aquí dice, la Guzmán le encantaría aventarse una tocada mano a mano con Thalía. Platanito, ella está hablando de un dueto musical. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice, quizá todo puede quedar en pura lengua? Por favor, no sea payaso. Ah, Bob, si no fuera payaso, entonces ¿cómo lo invito a mi programa? Por cierto, gracias por acompañarme en este segmento del programa, Enrique. Por primera y última vez. El noticiero Platanotas es el lugar para estar bien informado. Oye, por cierto, en mi familia tenemos un tío que le decimos el informado. ¿Por qué? Porque nació a los siete meses y pues como que no sé, acabo de formar. ¿Sabe qué, Platanito? Usted me invitó, pero esto no es serio, esto no es periodismo. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. No, 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 entonces ¿no me contrata para su noticiero? Sí, lo voy a contratar, claro que lo voy a contratar. Para que venga a traer los refrescos y sin peluca. Sí te iba a contratar, pero para traer los refrescos. Aparte, ¿cómo recuerda ese día, Villalpa, lo que grabamos aquí en el set? Padrísimo, ¿no? Divertidísimo, ¿no? No, y se reía y teníamos que cortar porque el señor le ganaba la risa. Y a nosotros nos ganaba la risa también todo el tiempo. Un tipazo, ¿eh? Sí, estupendo. De verdad que don Enrique Gratas le mandamos un beso enorme a donde quiera que se encuentre en estos momentos. Gracias, fuerte el aplauso para don Enrique Gratas. No, y falta mucho por ver. Más adelante lo vamos a ver. ¿Te acuerdas cuando vino a cantar en el Carroque Loco? Ah, sí, ¿cómo no? Luego jugó tiro de gracia. Luego cuando lo disfrazamos de escocés, también lo van a ver. Con la gaita y toda la cosa. Sí, luego cuando hizo reflexiones platanescas también. Uy, divino ese día. Todo lo que nos falta ver en este especial dedicado a don Enrique Gratas, Villalpano. ¿Cómo no? Bueno, y de hecho vamos a regresar con una entrevista que hicimos con él, ¿te acuerdas, Villalpano? Ah, sí, cuando hasta recitó. Que se puso a recitar y yo también le recité. Que compuso un poema y tú también hiciste una poesía, ¿no? Pues esto lo vamos a ver regresando aquí en Noches con Platanito en el especial dedicado a don Enrique Gratas. Regresamos. Al regresar, el señor Enrique Gratas nos recitará una de sus poesías. Yo solo sé que en una noche sin sirenas, volverás a buscarme presurosa y no me encontrarás. Más adelante veremos su habilidad para tocar la gaita. Además, le dedicará una canción a Platanito. Se le acabó la risa de quien está a mi izquierda. Voy a dejarte mudo por ser tan paya. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito en este especial dedicado con mucho cariño para don Enrique Gratas, que en paz descanse. Ay, qué días con Enrique Gratas. Merecidísimo esto, recordarlo a él. ¿Tú qué sentiste la primera vez que lo viste, Villalpano? Pues emoción porque es uno de los periodistas más importantes de toda Latinoamérica y de los Estados Unidos también. Entrevistó a grandes personalidades de la política, del deporte, de la industria. Y es alguien, y sigue siendo muy respetado a pesar de que se adelantó, pues es una de las personas más respetadas en el periodismo mundial. Qué padre, no había estado conocerlo y haberlo tenido como amigo también, estrechar su mano y decir, Enrique eres mi amigo. Y que fuéramos parte de la misma empresa aquí en Estrella TV, que nos ha acogido a todos y que nos haya venido a recitar su poema. Eso sí, vamos a recordar ese día que vino y que le hicimos la entrevista y que nos recitó. Ah, qué bien, sí, cómo no. Vamos a recordar. Gracias a la producción, gracias a los productores por hacer posible este sueño, que esté el señor Don Enrique Gratas aquí. Gracias Enrique por prestarte a hacer bromas y que el público vea otra parte diferente de ti, que eres una persona muy agradable. Me encantó, me tienes que llevar a todos los shows ahora. Oye, ¿y si me vas a dar chame en tu noticiero o no? Sí, ya te dije, sacate la peluca. No, sí, sí, estaría ching***. Oye, Enrique, te disfrutamos en las noticias, te disfrutamos en los viernes en La Mira. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este canal? Bueno, la mejor experiencia en este canal es crecer con el canal. Cuando llegué, hacía poco que se había transformado en cadena. Y creo que lo más importante para un periodista, para alguien que tiene ganas de crecer también en la profesión, es que el canal vaya creciendo con uno y uno pueda colaborar en ese crecimiento. Y esta ha sido la gran experiencia para mí. Siempre, siempre, siempre estamos haciendo algo nuevo y me gusta participar de esta increíble experiencia de Estrella TV. Bravo, bravo, bravo. Oye, Enrique, ¿tú soñabas con esto desde pequeño, soñabas con dar las noticias? Claro que sí. O sea, eres el chismocito del salón. No, no, no. No, me encantaba dar las noticias. Siempre me gustó hablar con la gente, recitaba y todas esas cosas, pero practicaba mucho frente al espejo. Pero por si acaso, por si acaso, jugaba al fútbol, trabajaba algunas horas en una panadería y cantaba en el coro de la iglesia. Algo iba a salir. ¡Guau! O sea, ni de futbolista ni de cantante. Oye, y de panadero tampoco. Pero, ¿qué cante? ¡Qué cante! ¡Sí! ¡Un palacito! No, pero yo era contralto. Ay, no, algo que nos cantes. Era contralto. Y si trae un... Bueno, no sé, un tango. Tráeme el himnario. Un himnario. Un tango. Por una cabeza... Ya está. ¡Guau! No manches. Por una cabeza del nombre Potrillo. Un tango. Ah, pues sí, porque lo de hace rato no fue un tango, fue un albur. A ver, encíame, ¿cómo se da una noticia? Porque hace rato no le supe bien. ¿Cómo es la entonación de una noticia? Por ejemplo, digamos... Nuestro gran amigo Villalpando se declara gay. ¿Cómo, cómo, cómo hace eso? Sí. ¿Qué noticia es esa? Es un supositorio. Ah, bueno. Para beneplácito del presidente Barack Obama, que apoya la causa de los homosexuales, el señor Villalpando se ha declarado gay. No manches. ¡Oh, cielo! No, no, no. Hasta, hasta me gustó. Mejor dile la noticia que yo soy. Hasta me gustó como lo dijo así. Sí, como que ya se siente ch****** en esta noticia. Si te lo dice el señor Enrique Gratas, eres gay. Dice, ah, güey, lo que diga el señor Gratas. ¿Te gusta? Oye, Enrique, tu trabajo es muy estresante, ¿no? Porque estás en constante comunicación, dando noticias muy fuertes, a veces noticias impactantes. ¿Cómo se relaja el señor Gratas? Cocinando. Te vas a jugar dominó, te vas a un table con... Cocinando. Con panac. Cocinando. Abriendo una botella de buen vino. del Valle de Guadalupe. Ahorita que estás hablando de vino. No, sí, ahorita que estás hablando de vino, Enrique. Llegó un cieguito a un bar y dice, me da una botella de vino. ¿Tinto o blanco? Pues el que sea, no veo. Está bueno. No, cocinando, cocinando. Abriendo una buena botellita de vino, una parrillada de vez en cuando y hago muy buenos canelones. Y no empiece con los chistes, canelones. Canelones. No, si no hago chistes, ¿qué hago? No des noticias. Ah, pues sí. No. Oye, un día me haces un canelón. No, ¿qué pasó? ¿Qué, güey? Lo que hace el señor es un postre. Pero para, para, con salsa blanca. Ah, no, pues ya, ahí sí, ya le saco. No, ya me p***o solo. Ay, ya le p***o voy. ¿Hay alguien que le tengas ganas de entrevistar, Enrique? Que digas, hija, le pido entrevistar. Siempre me quedé con ganas de entrevistar a Fidel Castro. O sea, me parece un personaje muy... Polémico. Y un hijo de la c***o. Digo, perdón. Oye, Enrique, me dijiste que te gusta recitar. Yo te tengo algo preparado, Enrique. Te tengo una poesía que yo escribí. No es así. Y después te recito una que hice hace mucho tiempo. ¿De verdad? Bueno, primero tú y luego yo. Yo solo sé que en una... Música de poesía. A ver, música no. Sin música, ¿no? Con música, ¿para qué se... Conozco muchas, pero esta la hice yo una noche. Esta la hice yo una noche en que estaba dolido por un amor que se había ido, que no pude conquistar. Che, viejito cabrón. Ah, eso. Ay, a ver, venga. Música para poesía. Yo solo sé que en una noche sin sirenas volverás a buscarme presurosa y no me encontrarás. Yo andaré caminando mi locura por las calles y nunca sabré, nunca sabré que al fin viniste. ¿Te gustó? No manches, no. Pues así hasta yo aflojo, Enrique, no manches. Ahora ahí te va la mía. A ver, digo, no es así guau, tan profesional como la tuya, pero espero que la gente lo tome con toda la seriedad y no lloren. Música para poesía. Una lágrima. Una lágrima derramó Ruperta. Oh, ching***. Espérate. Uno quiere hacer serie y se cae de risa. Con el señor no se rieron. Respétenme, por favor. Perdón, Enrique. Espérame. Mira, cuando sientas el cingadaso ni preguntes por qué fue, mija. Déjame recitar. Sale 5, 6, 7, 8. Oh, qué lejos. A ver, espérate. Ya sé cuál es el... No, el problema es el lugar. Hazte para allá, Enrique, pero sea lo mejor. Si es lo mejor. Permite. Espérame un tantito. A ver, señora, sálgase, por favor. Estoy recitando algo importante. Ay, perdón, Enrique. 5, 6, 7, 8. Una lágrima. Derramó Ruperta. Solo una lágrima. Derramó Ruperta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque era tuerta. ¡Gracias! ¿Qué tal lo hacía reír, Villalpano? Buena entrevista, ¿no? Y pensar que tú, en ese lugar donde estás tú, Villalpano. Y decía las cosas con tal seriedad que eso de que yo salí del clóset no me lo he podido quitar todavía. No, sigue siendo... Lo dijo Enrique Gratas y debe ser verdad. Sí, sí, y a ti te conviene decirlo, ¿verdad, Villalpano? No, que es que me va a convenir. Sí, más bien con eso, ahora ya es tu justificación, ¿no, güey? No, me costó trabajo. Si lo dijo Gratas, lo eres. No, 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 pero no es cierto, ¿eh? No es cierto. No, pues amigos, sigan con nosotros porque vamos a seguir recordando estos momentos que vivimos junto a nuestro querido Enrique Gratas. Y cuando regresemos, vamos a ver cuando estuvo jugando Tiro de Gracia. Estuvo buenísimo, ¿cómo no? Sí, que lo vestimos de escocés y estuvo chistosísimo. Lo hizo padrísimo, ¿no? Y se veía muy bien. Hasta tocó la gaita, ¿no? Sí, no, estuvo bien divertido. Amigos, no se lo pierdan, regresamos con este especial para don Enrique Gratas. Al regresar, el señor Enrique Gratas nos mostrará una más de sus habilidades. Más adelante, nos compartirá más de sus conocimientos en Las Reflexiones Platanescas. Si este día de Acción de Gracias estamos tan limpios después de bañarnos, ¿para qué lavamos las toallas? Además, lo escucharemos cantando algo muy especial para Platanito. Vas a esperar las horas sin poder siquiera disfrutar tu risa. Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Noches con Platanito en este especial dedicado a don Enrique Gratas. Hay tantos momentos, Villal. Claro, y que además el público vuelve a recordar esa otra faceta que tenía don Enrique Gratas. No, y lo ves, y aparte, ¿sabes qué? Algo que tenía Enrique Gratas es que era muy agradable a la vista. Sí, cómo no. Y esa humildad a mí me sorprende que a pesar de ser una institución ya tan grande en el periodismo, todavía dice, quiero crecer, vengo aquí a Estrella TV, a seguir creciendo. A seguir creciendo. Eso me gustó. Todos sus compañeros lo querían muchísimo. Me acuerdo cuando me lo encontraban en los pasillos del canal saludando a todos. Siempre tenía una palabra de aliento para todos. ¿Cómo estás? Ah, yo pensé que te hacía... No, no, de aliento. Oye, qué bueno está el programa, me gusta. Pero no nada más a sus compañeros actores, ni a los periodistas. No, a todos los camarógrafos. A todo el mundo que se encontrara los saludaba muy bien. Sí, sí. No, era bien divertido. Me acuerdo cuando estuvo con nosotros que los vestidos de Escocés, el tiro de gracia. El tiro de gracia. Muy divertido, le encantaba. Y él fue el que dijo, yo quiero ir a ese programa a hacer el tiro de gracia. Y perdió. Y perdió. Vamos a recordarlo. Y ahora sí. Ahora sí, don Enrique se... ¡Ahí está! Y le tocó soplando esta. Que vale seis puntos. ¿De qué se trata? Ahorita vas a ver de qué se trata. Soplando esta. Tendrá que pasar atrás de un biombo don Enrique y vestirse de Escocés y tocar la gaita. Don Enrique pasa atrás. ¿Qué están viéndole ahí? ¿Le puedo pasar? Sí, claro, claro. Mira, mira, como tú. ¿Cómo? Eres mi funda. ¡Ah! Ok. ¡Y está listo! Silencio, porque ahora don Enrique tocará la gaita. Y si lo hace bien, puede ganar. Ok, vamos. ¡Felicidades, don Enrique! Gracias. Yo te dije francés, no escocés. Impresionante la sencillez de don Enrique. ¿Por qué trabajo le costó ponerse esa balda? Pero lo hizo, porque le encantaba divertirse siempre. Era caballero y era cumplidor. No, eso sí. Le tocó ese castigo. Es un hombre de palabra. Ah, Miguel Pato. No, de verdad, amigo, que más adelante van a ver cosas importantísimas. Hay una entrevista cuando estuvo con Mirka y ya hace... Ah, claro. ...que fue Acción de Gracias. Acción de Gracias. Y también hicieron reflexiones platanescas, ¿te acuerdas? Ah, sí. Muy divertido también. Súper divertido. Bueno, esto va a ser regresando aquí en Noches con Platanito y más adelante, híjole, no se pueden perder cuando nos cantó en Carioque Loco. ¡Guau, es verdad! Regresamos en esto especial dedicado a don Enrique Gratas. Al regresar, Enrique Gratas le trae un regalo a Platanito. Ante todo, quiero avisarte que te traje una orden bien grande, ¿eh? No, pero no la hagas así, porque... Más adelante veremos las noticias en forma divertida con Enrique Gratas y Mirka de Llanos. Le quitaron su prenda más íntima y se vio que sí tiene cuerpo. De papa. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito en este especial dedicado con mucho cariño para don Enrique Gratas. ¿Cuántos momentos vivimos con él aquí en el programa? Sí, como no. Alguna vez él me comentó, yo le pregunté, le digo, ¿qué es lo más difícil para un periodista? Y dice, es dar una mala noticia, pero hay que enfrentar la cámara y hay que darla, aunque sea mala. Claro, pero también hubo momentos muy buenos. Claro, también. ¿Te acuerdas cuando estuvo aquí con Mirka de Llanos? Ah, sí, cómo no. Que estábamos platicando, creo que era Acción de Gracias. Un Thanksgiving, exactamente. Y que precisamente le preguntamos, oye, ¿y cuál ha sido tu mejor nota este año? Es verdad, sí, cómo no. Ah, estuvo padrísimo. Y de ahí nos fuimos a unas reflexiones platanescas, ¿te acuerdas? Reflexiones platanescas. Ay, hasta siento que eres tú el que lo decía. Pues soy yo. Ah, sí, es cierto que voy. ¿Qué te parece si vamos a recordar ese día de la entrevista con Mirka de Llanos y don Enrique Gratas en Día de Acción de Gracias? Muy bien. Vamos a recordar. No, no, no. ¿Sabes qué es lo más padre, Enrique? Que cada vez que vienen ustedes dos aquí al programa nos llegan muchísimos mails al programa diciendo qué divertido estuvo la sección con Enrique, con Mirka, porque la gente, no, porque la gente sabe que ustedes son grandes periodistas, que son periodistas serios, y bueno, que vengan a noches con Platanito, ven otra cara completamente de ustedes, ven el lado divertido de ustedes. ¿Qué pasó, Enrique? Ante todo, quiero avisarte que te traje una orden bien grande, ¿eh? No, pero no la hagas así, porque se me está antojando. De sweet potatoes. Ah, de sweet potatoes. Oye, ¿y de acómago son las potatoes? No, sweet potatoes son camotes. No, híjole, no, ya cené. Oye, oye, Enrique, este año para ti, ¿cuál ha sido la noticia que has dado con más gusto? Una de las noticias que mencionó Mirka fue el hecho de tener un papa latinoamericano, ¿no le parece que es extraordinario? Juntó dos millones de personas. Esa sería la noticia que con más gusto dice, aparte argentino también es papa, ¿no? No, por supuesto, y eso, bueno, eso no tiene nada que ver. Eso es un papá de los aires. Hijo de italianos. Sí. Y después, la alegría que nos dio México al ganarle a Nueva Zelandia. Oye, y ahora que estamos recordando, americando, pensando, agradeciendo, me encantaría que nos compartieran un poquito de su conocimiento, de su filosofía, y ¿me acompañan a hacer unas reflexiones platanescas? ¿Con sorpresas? No hay sorpresas. Ok, no hay gaita hoy, ¿eh? Vamos a esto, que se llama Reflexiones Platanescas. Reflexiones Platanescas. El sensei Enrique Gratas y el gurú de la filosofía Platanito Show, en esto que se llama Reflexiones Platanescas. ¿Por qué nos juntamos el Thanksgiving y el Black Friday y damos gracias por los descuentos? Y este día de Acción de Gracias, estamos tan limpios después de bañarnos, ¿para qué lavamos las toallas? Si en el día de Acción de Gracias, metes al horno una charola de pastel de calabaza, ¿te la saco? Si te echas dos pavos, yo creo, ¿se te salen las plumas? Y hoy damos gracias por el medio ambiente, ¿por qué de una vez no lo hacemos por el ambiente completo? Si hoy le doy a mi novia de mi cena, ¿ella me da de su seno? Es el seno de la familia, Platanito. ¿A qué árbol pertenece el fruto del trabajo? Si todos los derechos son reservados, ¿qué pasa con los zurdos? Si el test nada, el pavo todo. ¡Muy bueno! ¡Ay, Villalpavo! Ahora sí que recordar es volver a vivir. Sí, qué momentos más graciosos nos regaló. Yo me acuerdo cuando grabábamos esto, era impresionante la risa del público. ¡Era una fiesta! ¡Era una fiesta! De verdad que decía, ¡ay, Villalpando! Lo extrañamos, ¿no? Lo extrañamos muchísimo. Un aplauso muy fuerte para don Enrique Gratas. Enrique, con mucho cariño para ti este programa. Oye, y bueno, vamos a regresar. ¿Qué sección te gustaba más cuando venía Gratas aquí al programa? Pues todas, pero yo siento que, bueno, era increíble cuando hacía Platanotas contigo. Era lo más divertido. Era como su noticiero, pero en broma, ¿no? Pero en broma, en chiste. Bueno, pues ya vimos uno, pero ahora lo vamos a ver con Mirka de Llanos y Enrique Gratas. ¡Eh, muy bien! Pero lo vamos a ver regresando aquí en Noches con Platanito. Muy bien. ¡Volvemos! Al regresar, Enrique Gratas y Mirka de Llanos nos darán las noticias, pero de una forma diferente. Cuando se le cuestionó, por barato y por económico, comentó que el dinero le vale. ¡Madres! ¡Así es! Más adelante, seguiremos recordando los momentos más divertidos y especiales con el señor Enrique Gratas. Le acabó la risa de quien está a mi izquierda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos al aire! ¡Ah, qué emocionante este especial, ¿no, Villalpano? Sí, cómo no. Yo creo que don Enrique Gratas pudo haber sido un excelente comediante. De verdad es que sí, ¿eh? Sí, estoy convencido de eso. Me acuerdo cuando lo tuvimos aquí en Noches con Platanito haciendo de Platanotas. ¡Ah, ja, ja! Pero era muy divertido cuando vino Mirka de Llanos, que entre los tres nos aventamos el noticiero. De mis favoritos, ¿eh? También el mío. Sí, cómo no. Aún así coincido contigo, Villalpano. Mira. Te iba a aventar agua, pero ya... ¡No, no! ¡Ay! ¡No, no, no! Hoy no, hoy no. Bueno, límpiales. En lo que le limpias aquí vamos a recordar esta parte cuando vino a hacer este noticiero Platanotas. Límpiales. Sí, ahí va. Ante todo, feliz Día de Acción de Gracias. Muy buenas las tengan y mejor las pasen. Esta es una recapitulación de las noticias y los sucesos más importantes a lo largo de este año. Yo soy Enrique Graves. Y yo soy Mirka de Llanos. Muy buenas noches. Y yo soy fan de Mirka y de Enrique. Mentiroso. ¡No, hombre! Y ahora se las vamos a resumir. Las noticias. Este es Platanotas de fin de año. ¡Comenzamos! Este año salió una noticia que alegró a los estadounidenses porque gracias al Obamacare ya pueden comprar un seguro de gastos médicos y si tienen alguna dolencia pueden ir para que los chequeen y ya no les duela. ¡La cola! La cola de gente era inmensa en la película de Eugenio Derbez que se estrenó este año rompiendo récords de taquilla, recaudando millones de dólares que Eugenio Derbez piensa gastar. Contratando sexos servidoras. Contratando por lo menos 10 sexos servidoras fue sorprendido Justin Bieber en Panamá. pagando 500 dólares por las 10 cuando se le cuestionó por barato y por económico comentó que el dinero le vale. ¡Madres! Así es. Madres, padres e hijos indocumentados recibieron este año la gran noticia que ya podrán obtener una licencia para manejar y ya no los pueden agarrar. ¡Con las manos en el palo! ¡Con las manos en el palo de béisbol! Los Red Sox de Boston batearon para 6 carreras y derrotaron a los cardenales de San Luis ganando la serie mundial de este año. Así se colocarán como campeones y no se van a quitar... Las pantaletas. Las pantaletas de una reportera causaron gran escándalo cuando los integrantes de la original banda del limón, le quitaron su prenda más íntima y se vio que sí tiene cuerpo. De Papa. De Papa cambió este año la Santa Sede del Vaticano por la renuncia del Papa Benedicto XVI y en su lugar eligieron al cardenal argentino Mario Bergoglio como nuevo pontífice de la Iglesia Católica, quien adopta el nombre de Papa Francisco. Oye, Enrique, hablando de papas, ¿tú sabes en qué se parece el Papa anterior a Enrique Guzmán? No, ¿en qué? En que el Papa anterior era Benedicto XVI y Enrique Guzmán era bien adicto desde los XVI. Pero bueno, ahora vamos con nuestro corresponsal, Villal Pancho, que se encuentra en una reserva india. Estamos contigo, Villal Pancho. Gracias, amigos. En este maravilloso Día de Acción de Gracias me encuentro en una reserva india para ver cómo los indios del día de hoy festejan la llegada de los primeros peregrinos a las costas de América. Dicen que ese día fue un día sensacional, dando gracias por la llegada. Entonces, ¡ay! ¡Ay, ya me dieron! Y ahí viene uno y con hacha. ¡Nos vemos! ¡No, no, a mí no, indio! ¡Ay, no! La verdad es que si sale de esta vivo, Villal Pando puede dar esta noche las gracias. Estas fueron las noticias más relevantes de este año, amigos. Yo soy Enrique Gratas. Y yo soy Mirka de Llanos. Y yo soy Platanito. ¡Qué bárbaro! Tienes la razón. Hubiera sido un estupendo comediante, Villal Pando. Sí, capaz de quitarnos el trabajo a nosotros. Imagínate, tú y yo ahí dando las noticias. Me gustaba, me encantaba esa sobriedad que tenía siempre, ¿verdad? Porque no perdía el personaje. No lo perdía. Don Enrique Gratas. Pero en los cortes sí se doblaba de risa, Villal Pando. Le ganaba. Y Mirka también se reía de verlo así tan serio a Don Enrique. Tan serio el señor y haciendo humor aquí. Me acuerdo también cuando vino a cantar aquí en Carreol. En Carreol, qué loco, ¿te acuerdas, Villal Pando? Ah, sí, qué locura. ¿Quieres verlo? Sí, cómo no. Sí, pero esto va a ser regresando aquí en Noches con Platanito. No se pierdan este especial dedicado a Don Enrique Gratas. Regresamos. Al regresar, el señor Enrique Gratas le dedica una canción muy especial a Platanito. También a Villal Pando le solté la rienda y a ti también te suelto y te me vas ahorita. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito en este especial para Don Enrique Gratas, Villal Pando. Recordando a un gran amigo. A un gran amigo, a un gran periodista, a una estupenda persona. A un luchador social. A un luchador social. Un gran ser humano también. Preocupado por toda la humanidad, por todos los latinos. Sí, cómo no. Luchó mucho por la migración aquí. Ay. Y aparte era chistosísimo. Me acuerdo el día que vino a cantar el Carioque Loco. Sí, le valió, le valió ser quien era Don Enrique Gratas, el gran periodista. Y el público cómo lo disfrutaba, ¿no? Es que él se venía a divertir. La gente no conocía esa faceta de él. Divertido, buena onda, amigo. De hecho, siempre quería venir aquí a Noches con Platanito. No, y estuvo bien divertido. Vamos a recordar cuando hizo Carioque Loco. Ahora es el turno del señor Enrique Gratas. Él nos interpreta Te solté la rienda de José Alfredo Jiménez. Pero que en el Carioque Loco le hemos intitulado Se me acabó la risa. Se me acabó la risa de quien está a mi izquierda. Voy a dejarte mudo por ser tan paya. También a Villalpando le solté la rienda. Y a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el programa lindo lo tenías con Mirka. Vas a extrañar sus notas en los propios brazos del que esté contigo. Suelta las plumas. Vas a esperar las horas sin poder siquiera disfrutar tu risa. Y has de querer reírte de los invitados que quisiste tanto. Como a mí, que quisiste tanto. Ay, como a mí, calma. Que quisiste tanto. ¡Qué le encanta! ¡Qué sorpresa! Oye, ¿qué tal Villalpando? ¡Qué sorpresa! Como mariachi cantaba. Y cantaba bien, entonado. Ay, de verdad Villalpando, qué tiempos con ese gran señor. Enrique Gratas. Yo creo que se nos ha ido un gran amigo, un gran compañero, un gran periodista. Una persona muy importante para todos los latinos, para este canal, para Estrella TV. ¿Cómo no? Apenas se acaba de ir y ya lo estamos extrañando muchísimo. Muchísimo. De verdad que, no sé, me gustaría echar el tiempo para atrás y saber que mañana viene nuevamente de invitado. Que lo vamos a tener aquí con nosotros. Cuando le daban sus llamados era con todo el entusiasmo. Sí, yo quiero ir a este programa. Además, se salía de aquí, se regresaba al noticiero. ¿A trabajar? Un señor de trabajo que todos los días estaba en frente de la cámara y todos los días daba las noticias con el rigor que se merece. Un profesional, un gran amigo, un gran ser humano. Y, sobre todo, yo siempre lo voy a recordar como un gran luchador social que estaba a favor de esa reforma migratoria que todos los latinos queremos aquí en los Estados Unidos. Y él fue punta de lanza de esa reforma. Mucho de lo que se logre se lo vamos a deber siempre a don Enrique Gratas. De verdad, de verdad que sí, Villalpano. Yo creo que también mucha gente en sus casas lo extraña. Mucha gente está muy agradecida con Enrique Gratas por todo lo que hizo, por los migrantes, por todo lo que hizo con la gente que no tenía papeles de este lado. Villalpano es una persona que siempre luchó, que siempre los defendió. Era un gusto siempre llegar a tu casa, aprender la televisión para ver el noticiero con don Enrique Gratas. Sí, y es un ejemplo a seguir para todos los latinos que estamos aquí en los Estados Unidos buscando una mejor vida, una mejor manera de salir, ¿no? Ay, pues esto ha sido el especial dedicado con muchísimo cariño para este gran hombre, este gran periodista y este gran amigo. Yo creo que vamos a despedir este programa poniéndonos de pie y dedicándole un aplauso muy grande para despedir a don Enrique Gratas. Que en paz descanses, mi querido amigo.